Siete y catorce minutos, a esta hora la informamos que la Fiscalía está atrás de una banda de vendedores de lotería que da vueltos con billetes falsos. Se han multiplicado las denuncias ante el Ministerio Público. Andrés Ramírez nos informa. Andrés, adelante, buenas noches. Gracias Yenani, buenas noches. En algún momento eran billetes de lotería falsos, ahora están algunos de ellos entregando billetes de colones de cinco mil, de diez mil colones falsos en la calle. Particularmente la Fiscalía tiene la mira a una pequeña banda que está operando en el centro de la capital aquí en San José. Lo vemos a continuación. Comprar lotería pero recibir billetes de cinco mil o diez mil colones falsos como vuelto. Una pequeña banda organizada actúa en el centro de San José y hacen caer a sus víctimas mediante el timo del vuelto. Esto le pasó a Don Walter esta misma semana en plena Avenida Segunda. Al entregar un billete de diez mil colones al vendedor, esto fue lo que le pasó. Y ahí, o sea, ahí es donde yo llego y me quedo así porque yo veo que es una persona honesta. Cuando me quedo así, digo yo, qué raro. Al ver que no venía, digo yo, qué raro. Y reviso los billetes y digo, caí en un timo porque veo que el billete que me dio era totalmente diferente al que yo le entregué porque yo lo tenía allá ahí porque era totalmente diferente el billete. Los comparo y veo las diferencias y veo que el mapa estaba como corrido, no tenía una figura ahí. En el Ministerio Público confirman a Noticias Repretel que recibieron una lluvia de denuncias en los últimos días. Billetes como estos que a simple vista no son auténticos, pero que logran entregar a sus compradores y huir antes de que se percaten. El vendedor de lotería le dice que tiene varios billetes, que él se los puede cambiar, le ofrece inclusive cambiar estos billetes. La persona pues se confía, le entrega varios billetes, en este caso hemos determinado que de diez mil colones. Y el vendedor de lotería le entrega billetes falsos en denominaciones de veinte mil colones, inclusive de diez mil colones para hacer el cambio. Otra de estas modalidades es que el comprador le entrega veinte mil colones al vendedor de lotería y él al devolverle el vuelto, pues entonces le da la suma del vuelto y ahí es donde le entrega los diez mil colones falsos. Las autoridades confirmaron que se activaron protocolos con la Policía Municipal para identificar a los sospechosos. Es una de las modalidades más comunes para poner a circular moneda falsa. En algunos casos, alguna de las partes la da o la recibe sin darse cuenta, sin percatarse. En otros casos ya lo hace adrede con un sentido criminal para despojarse de un billete falso y dárselo a alguien que lo está recibiendo de buena fe. Actúan en grupo, pero de manera dispersa en diferentes puntos de la capital. De la investigación que se ha ido realizando, pues se ha determinado que sí es un grupo de personas, ¿verdad? No se tiene ahorita certeza de cuántas personas son, pero sí tenemos una luz de que son varios sujetos que se encargan de esto. No se descarta que estos grupos también ataquen otras cabeceras de Cantón en la gran área metropolitana. Andrés, ¿cuál es la recomendación de las autoridades? Bueno, aquí se juega mucho lotería, chances. Hay recomendaciones específicas y también saber si hay puntos ya que se han logrado identificar, como para decir a dónde se ubican y generar una alerta. Andrés. La Junta dice que están haciendo también una investigación paralela porque aparentemente no serían de esos vendedores oficiales, sino son los revendedores los que compran lotería y la revenden caminando, entrando a las sodas, caminando por las paradas. Este es el tipo de vendedores que están en este momento utilizando este timo del billete falso. Y lo primero, ¿cuáles son las recomendaciones? El Ministerio Público las tiene claras y es importante repasarlas. Primero, no dar la plata y recibirla de vuelta mientras el vendedor le dice que va a ir a conseguir vuelto o que ya no va a hacer el negocio, que ya no tienen los números que usted le pidió. Porque justamente en ese momento, como le pasó, por ejemplo, a don Walter, el caso que le presentamos en la nota anterior, justamente en ese momento que hacen el cambio de billete. Le da un billete de 10 mil colones, el vendedor hace que se le cae, hace el cambio por un billete falso y es finalmente la plata o el dinero que le va a dar de vuelta a usted. Y usted, claro, obviamente en las carreras no se va a dar cuenta o no se va a percatar probablemente. La segunda recomendación que ha dado el Ministerio Público es siempre, antes de que el vendedor se retire o cualquier persona con la que usted está haciendo el negocio se retire, usted observe el billete porque fácilmente se puede identificar si no tiene, por ejemplo, el escudo de Costa Rica, si la barra del medio no está claramente identificada como lo es en un billete real de 10 mil o de 5 mil colones que usted pueda andar en su billetera. Y en tercer lugar, pues siempre andar precavido de los envueltos que le van a entregar, porque claro, hay gente que no necesariamente lo está haciendo para estafar, sino que ya le han dado un billete falso, se lo dan a usted y luego obviamente usted intenta pagar ya con un billete falso sin percatarse. Son tres recomendaciones muy básicas que ha hecho el Ministerio Público y reiterar lo que ha dicho la Junta de Protección Social, que están investigando junto al Ministerio Público porque se trataría de revendedores que están en paradas, en parques, en restaurantes, con sus billetitos de lotería y que bueno, andan los 5 mil y 10 mil falsos para que usted no sea una víctima más de este timo. Son las 7 con 21 minutos. Un reporte hasta ahora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repreter. Buenas noches. Muchísimas gracias Andrés y a lo mejor hasta ofrezcan más barato ese billete de lotería. Hay que estar siempre.